El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, apareció en un video en su despacho en Kiev con la camiseta verde que lo ha caracterizado desde que inició la invasión a su país, enviando un mensaje a sus ciudadanos y criticando a los países que le han ofrecido ayuda y que afirma aún no ha visto. El presidente ucraniano mostró en el video que era de noche en Kiev, además Zelensky fue enfático en decir, es mía y no la regalaré, mi ciudad, mi comunidad, mi Ucrania. El mandatario ucraniano también acusó a los países occidentales de incumplir sus promesas. Llevamos 13 días escuchando promesas, 13 días que nos están diciendo que nos ayudarán, que habrá aviones que nos los entregarán. Pero la responsabilidad de todo esto recae también en quienes no han sido capaces de tomar una decisión en Occidente desde hace 13 días, en quienes no han protegido el cielo ucraniano de los asesinos rusos, añadió el mandatario.